Bienvenidos queridos amigos y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y wow, vale, sin quererlo le dimos al cartel Eh, vaya, creo, creo, por lo que he oído ahí, este, quitaron las rachas, eh, de aquí, entonces, eh, me habían dicho, eh, por ahí, este, creo que el compañero De hecho, ahí está hablando el compañero Duki, me había dicho, eh, que, este, ¿cómo se llaman? Que deslogueándome y volviéndome a loguear mis estadísticas volvían a la normalidad Pero no, no, este, sigue, sigue estando, sigue estando igual mis estadísticas y bueno, por ahí creo que las, eh, las, las, las estadísticas, como les digo, las rachas más bien, este, las han quitado No estoy seguro, entonces, este, vale, vamos a ponerles por aquí, eh, las estadísticas, las han, las estadísticas, las rachas, las han quitado Entonces, vamos a comprobar eso, vean, ahí hay un, vale, es que es un full, eh, está un full contra otro normal, casi no hay gente ahorita, eh Vean, aquí hay dos chompas, no sé de quién sean esas chompas, eh, vale, aquí vamos a llegar a rapiñarles un poco las kills Ese no lo matamos, eh, vale, a este tampoco, a ese sí que lo matamos, eh, me habían dicho, creo que un comando de stats Stats, eh, stats, creo que así, o stats, algo así era el comando para, para ver las estadísticas, no recuerdo ahora mismo Pero, eh, vaya, ahí matamos a dos, matando, entre, matando mínimo unos 10 debería de salir Si estamos en racha, vean, este, este, este se va a morir, de hecho se va a morir por, por daño, este Eh, vale, este, este salió corriendo, vale, eh, vale, a, a poco de que muera el tipo, eh, vale, se tiró pots de curación Entonces, muy pronto no va a morir, eh, vaya, ya, ya murió el tipo, este, pero siguen sin salirnos rachas Ya matamos a cuatro personas, Luino, te informo que las rachas fueron quitadas Rayos, vaya, ya nos, nos confirmaron a lo que veníamos, este, que era ver, este, que las rachas fueron quitadas Entonces, bueno, mínimo, vamos a intentar subir de, de nivel, este, vamos a intentar subir de nivel Vaya, quién es este, 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 guau, guau Está, pega, pega algo fuerte, eh, no, de hecho no, de hecho no, de hecho no pega tan, tan fuerte Este, vale, ahí sí ya está pegando fuerte Vámonos, eh, jeje, vámonos, 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 vámonos Tenemos muchas cosas, vean, no le hago tanto PvP yo a los fulls Porque yo casi nunca bajo, este, así con, con fulls, este, muy, este, muy chetadas O sea, yo bajo con poquita full, este, vámonos, este, a ver A ver, vámonos, eh, les digo, yo no bajo así con las fulls, este, hiper mega chetadísimas Yo bajo con una full normalita, este, sin tantas perlas O sea, ahorita ya bajo con muchas perlas Porque no me, o sea, es este, molesto que te estén así focuseando Más ahorita que no tenemos, este, vale, vamos acá y vamos a poner spawn Vamos a ir a tener que repararnos nuestro set Porque con esto no le puedo dar pelea a nadie, a nadie, absolutamente Este, y por aquí traigo unos, vamos a tirarle estos, estos fulls Este, bueno, estas, estas protes a este compañero Porque eran prot 1, entonces a mí no me sirven las prot 1 Eh, vamos a repararnos nuestra full Y bueno, como les digo, o sea, si traigo cosas pero no traigo muchas Ya, de hecho, esto que traigo es porque Luego me, me quieren hacer pvp los fulls Y yo no traigo muchas cosas de full Vale, no, esto para acá Baja, baja, sube, sube Ok, y bueno, vamos a reparar el casco, la pechera, el pantalón y las botillas Vale, ahora sí nos ponemos esto Y creo que por aquí tengo algunas pots No, no tengo pots, entonces Eh, vaya, son poquitas pots las que nos hacen falta Entonces no, no creo, no creo que llegue a haber problema Vean, por aquí tengo una, una pot de daño Y ahora sí, si nos llega a topar algún, este, algún full Eh, ahora sí ya le podemos dar más pelea Eh, vaya, yo quiero, quiero esas kills Eh, a pesar de que ya no hay racha Este, quiero las kills porque Porque, pues quiero subir de nivel, ¿no? O sea, quiero, quiero subir de nivel Eh, ya que nos quitaron nuestras Ahorita ya seríamos nivel 2 Nivelito 2 Pero no somos nivel 2 Nos quitaron nuestras estadísticas Este Eh, lamentablemente, pero bueno Vean, aquí Aquí, aquí el chiste es este Vale, este ya, ya está Está muer Uy, casi se muere Casi se muere el tipo ese Eh, aquí viene otro Este, este, este viene directamente a morir Nos va a regalar la kill Este traía hacks Eh, no traía nutback Eh Entonces, a ver, vamos a ver Vamos a ver Eh, tenemos, eso sí Tenemos bastantes coins, eh Eso sí, tenemos Tiene 7 de Ay, ya se iba a morir Ya se iba a morir Ya se iba a morir No se iba a morir Vale Eh, tiro Vale, este, este le está empezando a dar Eh, sorry, sorry Compañerito Este, vale Aquí para ganarle cuando están corriendo Es darles hit por hit Vean, así Eh, no darles muchos seguido Para que puedas, este Tener chance de matarlos Vean, así Así los puedes matar Eh Eh, y vale Este, lo bueno Es de que ahora ya Como puede Es más fácil conseguir Las, las coins Este, ya es más fácil Eh, que los compañeritos O que todos Eh, se compren Alguna full Este, nada más Con conseguir algunas Unas cuantas coins Este compañito Ya, ya, ya está muerto Ya, ya se murió Ya no traía pods Entonces, ya está Ya se pone un poquito Más interesante luego Por los fulls Les digo Yo casi nunca Pvpeo con los fulls Pero ahorita Ya he estado pvpeando Más con uno que otro De hecho la otra vez Uno me dijo Que un pvp Este, y estaba yo corriendo Y le dije Bueno, fui y me reparé Y lo vi en la casita del árbol Eh, ya después de verlo En la casita del árbol Pvpeamos Y de hecho le gané De hecho le pude ganar Eh, y esa vez Me bajé con notch Y todo Porque ya sabía Que iban a bajar así Entonces El tipo El tipo bajó Bajó así Este Bajó con Notch Y todo Este Y le pude ganar O sea De hecho me comí Creo que dos notch Y le gané Creo que una Este Creo que cuando lo maté Todavía tenía una notch Entonces este Lo pude Lo pude matar A ver Vamos a ver este Ah Creo que si lo mato ¿No? Creo que Creo que si le van a acabar Las spots de la De la hot park Eh Lo voy a poder matar Eh Y se quedó Nada de morir Vale Aquí está Este Ya Ya Se le rompió El casco Se le rompió El set Se le rompió Su set Este Vamos Vamos Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Entonces vamos a buscar más gente Y no creo No creo subir de nivel En este video A menos de que Se quieran esperar Una media hora Por así decirlo Porque me tardaría bastante En conseguir las 150 kills Que bueno Ahorita ya llevamos 60 Pero nos faltarían Este Aún así Este Cuantos 40 90 Más o menos Se va a dejar matar Uh Genial 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 No se dejó matar No se dejó matar El compañero Benja MC Este Tiene Eso es lo malo Que luego por eso Se mueren Por el Por el Ah El lag que llega a tener O sea Van corriendo Y los regresa Entonces se esperan Y los puedo matar Este Por ahí Tonto Vamos a ver Tenemos 61 Vamos a conseguir Unas 70 kills No se con cuantas Iniciamos Creo que iniciamos Con 40 45 Más o menos Pero bueno A ver Vamos a Buscar a más compañeros Ahorita Hay muy pocos Realmente hay muy poca gente En survival Bueno no en survival Sino en minecraft De mini lc Este Hay muy Muy pocos Este Por lo que veo Oh Vale 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 Eh Era dos versus uno Eh No 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 Yo voy versus los dos Oh Vale Se murió uno Se murió el otro Jaja Maté a los dos Y luego ahí viene otra Ahí viene otro a regalarme su Su kill De hecho creo que este fue uno de los que maté ¿No? Creo que este fue uno de los De los que ahorita maté Creo que atrás estaba el cuadrado Eh A ver si no La otra vez Nos mató Eh Al cuadrado Con una pot De 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 ¿Cómo se llaman? De Vale me quedé ahí viendo un poquillo Nos mató con una pot De Con pots De Vale a ver ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver A ver a ver Dicen que quiere una foto Dicen que quiere una foto El compañerito al cuadrado Este Ya Ya se tomó la foto Ya Vale Entonces Vean si Iba a tirar pots de daño Porque la otra vez Hizo Hizo lo mismo Me tiró pots de daño Bastante guapo Este De hecho Ahorita es la única La única full que tengo Es esta Este No No tengo otra full Yo O sea Si muero Compro las full Este No es como que yo las tenga ahí guardadas Vale Tenía Creo que este las agarró Creo que este agarró Si este había agarrado las otras partes De la De la full Eh Sin pot De Sin pot de daño Vale Sin pot de daño Eh Ya este Porque Luego Luego nos tira las pots de daño Vale Por ahí está Tirando Eh Ya supongo que ya la tomó ¿No? Este Listo Vale Vamos Vamos a seguir matando A conseguir las Las 70 Las 70 kills Eh Vale Por aquí Viene uno que me está Me está Uy Vale Este tipo Este tipo ya lo maté Creo que tres veces Y sigue Sigue aquí Viniendo a Por su muerte Yo creo que Le gusta Le gusta que lo mate Le gusta que lo mate Le gusta ver Zunika ahí Diciendo que fue Fue matado Y asesinado Por Luino Eh Vale Vamos a ver A este tipo Ese Ah Vean El aj El aj El aj Ahí Esa no era No era No era No era mentira Eh Eh No era No era mentira Este No era mentira No era No era mi kill Prácticamente O sea Obviamente lo iba a matar Pero lo tenía que Este Lo tenía que ¿Cómo se llama? Este Que perseguir un poco más Ahí fue el aj Que lo regresó Yo creo que vamos a ir al spam A guardar estas armaduras Porque No me siento Muy cómodo Yendo con ellas Y bajamos a hacer Las últimas dos kills De hecho nos pudimos Haber quedado Pero vaya Por ahí Por ahí andaba Un compañero que me quería matar No recuerdo su nick Pero por ahí andaba Por ahí andaba Bueno Nos regaló Este Dos sets Eh Si Nos regaló Prácticamente dos sets Vale Esta La ponemos aquí La bajamos Nos regaló Dos sets Completillos Completitos Eh Y vale Me faltan algunas Odds Este De curación Entonces Las puedo Vale Las podemos conseguir abajo De hecho Matando gente Esta Ahorita ya Casi toda la gente Trae pots de curación Entonces matando a una personita Podemos Eh Podemos conseguir Eh Pots Y como les digo Ya nada más conseguimos Dos Dos kills más Y vale Aquí hay una de ellas Vale Aquí hay una De ellas Vale Vean Este Este compañero Trae pots de curación Entonces Ya no trae pots de curación Por aquí Vale Agarramos una pot De curación Estuvo Bastante bien Recuperamos Ya mínimo una Aquí hay otro Que está Mega lagueado Este tipo Ya se murió Ya conseguimos la 70 Nada más vamos a ver Si podemos matar a alguien más Y conseguir unas pots Somos tacaños Hay que ahorrar Hay que ahorrar Tenemos bastante ¿Por qué? Porque Ya vamos a A volver Había una serie Que tenía abandonada Que vamos a regresar Eh A hacerla Y ahorita Que tenemos Bastantes Kills Kills Coins Este la podemos Hacer Pero sobrado Vale Este tipo Ahí viene En serio En serio En serio En serio En serio Vale Es en serio Que no me dejaban Agarrar las pots O sea Tanta era su avaricia De ellos De quitarme las pots Que me dieron Tres kills más Y bueno Vamos al spawn Vale Todavía no podemos ir Tenemos que esperar Unos segundillos Vamos a correr Un poquito Y Enseguida Nos vamos a Al Al A comprar esto Eh Vale Ya podemos Pensé que te mandó Un mensaje De que ya no estabas En combate Y no No nos mandó nada Entonces Bueno amigos Espero que les haya gustado Y bueno Que mala suerte O que malo El de que quitaran Las rachas Eh Se me hace malo Porque era una forma Muy bonita De conseguir Eh Coins Y yo iba a sacar Una serie de ahí Pero Está bien a la vez Porque eran muchas Coins O sea Había mucha gente Que en verdad Pepea muy Muy bien Y consigue demasiadas Coins Exageradamente Entonces Eh Deberían de ajustarlas No sé Cada 5 Cada 10 Kills Bueno pongamos Que cada 10 Kills Que lleves una racha De 10 Kills Eh O de 20 30 Dependiendo Como lo quieran ajustar Este Conseguir Eh De hecho esta Comanita fue la que me andaba persiguiendo Eh Eh Deberían de ajustar Este A que te dieran Nada más A lo mejor 50 100 coins No que te diera 2000 100 500 O así No Eso está Ya muy chetado Porque les digo Hay personas que tienen Rachas muy muy largas Y bueno amigos Espero que les haya gustado Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.